Aquí estoy, entre el amor y el olvido, entre recuerdos y el frío, entre el silencio y tu voz. Aquí estoy, miento pasar los segundos, miento pasar los minutos, miento pasar el amor. Aquí estoy, con la sonrisa fingida, que me dejó tu partida, como un verano sin sol. Aquí estoy, sin la mitad de mi vida, un callejón sin salida, miento la vida pasar. Aquí estoy, cantándole a la fortuna, soñando con tu cintura, con lo que nunca será. Aquí estoy, enredado con la duda, durmiéndome con la luna, despertando con el sol. Aquí estoy, con la sonrisa fingida, que me dejó tu partida, como un verano sin sol. Aquí estoy, sin la mitad de mi vida, un callejón sin salida, miento la vida pasar. Con la sincroncia, que me dejó tu partida. En la mitad de mi vida, un callejón sin salida, viendo la vida pasar. Aquí estoy, curándome las heridas, durmiéndome con la luna, despertando con el sol, aquí estoy. ¡Déxtra! 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 ¡Déxtra!